En el top de hoy, verás desde reporteros captados en sus peores momentos, hasta las caídas más hilarantes de la televisión en vivo, e incluso los momentos más graciosos que vivieron los periodistas en el Mundial Qatar 2022. Todo esto y más es lo que te traigo en esta recopilación, que estoy seguro te sacará más de una sonrisa. Y si fue así, recuerda que puedes dejar tu maravilloso like. ¡Comencemos! Todo iba bien mientras este reportero estaba finalizando un programa deportivo en vivo. Sin embargo, nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder, ya que dos de sus compañeros se encontraban cálidamente muy cerca de una chimenea artificial. Pero al parecer, estos señores no son muy inteligentes, ya que uno se encontraba avivando las llamas del fuego con un papel, y lo que hace el otro tipo es mejor que tú mismo lo veas. No me parece que este chico sea muy listo. ¡Aquí no ha pasado nada! ¡Oh, Maya! Ese sí que era un tablón muy duro. Un poco más y rompe la chimenea. ¡Neta me lo juras! Pero no creo que sea tan duro como el corazón de este participante de España tiene talento, ya que no creerás lo que dijo a uno de los jurados, después de que su audición fue rechazada. Yo lo que no entiendo, sinceramente, ¿en qué momento planteas un espectáculo que es venir a tocar la caracola y ya está? ¡Qué bonita la ignorancia para el ignorante! ¡Batman, mira el tamaño de esas bolas! ¡Chale, me humilló! A mí no me importa que me amen ignorante, lo soy en casi todas las áreas. Lo que ocurre es que aquí estoy para dar mi opinión, te guste o no a ti. ¡Ya párale, güey! ¡Wow! Todo el público se quedaron sorprendidos con la respuesta de este señor, al igual que en esta rueda de prensa, en donde de un momento a otro, después de que el chico acomodó los micrófonos, se escuchó un extraño ruido proveniente de él. Pero lo que hizo más gracia de esta situación, fue el comentario que hizo para disimular su descuido. Maravillosa jugada. Los anfitriones, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en este... hermoso lugar. ¡Chale, ya la cagué, ¿verdad? No fui yo. No te creo. Creo que también usaré esa excusa cuando me pase algo parecido. Mientras estas personas se encontraban haciendo una obra en la calle, un perrito se le acercó para interrumpir el momento, ya que la actuación consistía en que uno de los personajes quedaba batido en el piso, pero nadie contaba con la fraternidad del perrito que se acercó para ver qué podía hacer por el hombre. Cinco minutos más tarde. No te mueras. ¡No te mueras! Me prometí que no lloraría. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. ¡Oh, vaya! Sí que los animalitos tienen sentimientos como los humanos, pero este tierno animal no es el único que se dedica a interrumpir las grabaciones. Si no me crees, mira cómo este tipo interrumpa a esta reportera que se encontraba en la playa, solo para coquetearle y preguntarle si tiene Instagram o Facebook. ¡Oh, el macho! Buenas tardes, los saludo con mucho gusto desde Playa Villar, el mar del municipio. ¿Cómo te llamas? Gracias. ¿Estás grabando? Sí. Soy internacional. Ajá. ¿Podemos salir ahí o qué? Sí, también si gustan. Vale, tú cuál es tu Instagram o tu Facebook. Anda, anda para allá, bobo. ¡Guau! Esperemos que esta reportera haya encontrado el amor de su vida, no como esta pobre abuelita, que no creerás lo que dijo a este reportero, cuando después de la entrevista, este se negó a darle un besito de despedida. No, mi amor, un beso. Bueno, no, no, está bien, está bien, está bien. ¡A cagón! Muchas gracias, señora. Si fuera jovencita me daba. ¿Cómo lo supo? Muchas gracias, señora, muy amable. Adiós, habló la señora Mercedes Gainsbourg. Bien dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. El Mundial de Qatar ha causado mucha euforia entre la fanaticada del fútbol. Si no me crees, mira cómo estos mexicanos se disfrazan de jeques árabes y le juegan una pesada broma a este pobre reportero. Pobre cosita fea. Han llegado. No, 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 no. ¿Qué pasó? Cállate, señor, no, 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 no. Señor, tengo miedo, güey. Tenemos el derecho, tenemos el derecho de estar acá. No, 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 no. Que no me graves, hijo de la verga. This is a place where is a lord. Viva México, señor. ¿Qué? Me quedé como, what the fuck. Viva México, señor. Increíble, pobre sujeto. Se veía en su cara que estaba muy nervioso, pero al menos no le pasó como este a otra reportera, que estaba cubriendo un reportaje en Año Nuevo, pero no se esperaba que los transeúntes harían todo lo imposible para impedirlo. Desde ponerle un sombrero a la reportera, entrar en la escena e incluso alguno le quiso robar un besito. Odio mi vida. Pobre chica. Pero al menos su reportaje quedó bien, no como lo que le pasó a este otro tipo, que estaba en una transmisión en vivo y cuando estaba terminando se equivocó y mencionó el nombre de la televisora rival de su canal. Estás bien, pequeño. Así que les mando un abrazo a todos, incluyéndote a ti, y te saludo desde las afueras de nuestros estudios en Televisa, Jalisco. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Te saludo desde las afueras de nuestros estudios en Televisa, Jalisco, en TV Azteca, Jalisco. Bueno, ya la cagaste, güey. Uy, espero que este pequeño error no le haya costado su trabajo a este chico. Creo que es muy obvio que sí. Mientras los disputados estaban discutiendo sobre el periodo de vacaciones dignas para los trabajadores formales, este periodista que se encontraba en el lugar era el encargado de comunicarle la información a los presentadores del canal. Sin embargo, te sorprenderá la exagerada cantidad de tiempo que el reportero informó. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches, siempre un gusto saludarte. Te saludo desde el pleno de la Cámara de Diputados, en donde está a punto de iniciar la discusión de las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Y la perra seguía y seguía. Se trata, Pedro, de ampliar de 6 a 12 años el periodo vacacional de los trabajadores. ¡Tío! ¡Cállate! 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 Vaya, ojalá esta información sea cierta. Así podré adelantar mis vacaciones de este año. Pero él no es el único que se equivoca en vivo. Si no me crees, mira cómo este reportero se confunde al momento de mencionar a la nueva presidenta del Perú y la confunde con una cantante folclórica. Que le va a dar una representatividad, un peso adicional a la presidenta Dina Pauca. ¿Quién? ¿Yo? A la presidenta Dina Pauca. ¿Cómo en su momento para... Dina Boluarte. Valentín. Dina Boluarte. ¡Dina Boluarte! ¡Increíble! Esperemos que los amigos de Perú salgan pronto de esta crisis. Pero para alegrarles la semana, ¿a qué les traemos otro blooper? Esta vez de la conductora Sasha López, que no supo qué decir luego que mencionó un duelo nacional por el fallecimiento de una persona. Hoy se cumplen dos días de duelo nacional por la partida física de José de Abreu. Por... Porque... Se murió. Por... Porque... Se murió. ¡Así de fácil! ¡Guau! El corazón de esta chica es más frío que el de mi novia. Oye, ¿pero cuál novia? ¿Pero cuál novia? ¿Cuál novia? Si a ti nadie te quiere. Pero recuerda suscribirte, mi amigo, para que no te pasen este tipo de momentos bochornosos. Este periodista es Ricardo Rego y no creerás la reacción que tuvo cuando se encontraba cubriendo un reportaje en vivo en la calle. Y de un momento a otro, unas personas decidieron ponerse cariñosas con él e intentaban robarle algunos besitos. A mí se me hace querer mal. Fundamentalmente, esta séptima etapa del Tour de Francia. El alemán Kittel ha ganado por tercera ocasión. Por tercera ocasión. ¡Santo de mierda! Hola, hola, hola. ¡Me toca! Ya, 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 ya. Hola, hola. ¡Socuestraron al señor Sanchica! ¡Guau! Pero Ricardito es muy conocido en los medios, ya que no solo los chicos quieren besarlo. Si no me crees, mira como en esta ocasión una guapa mujer intenta besarlo. Y esta vez, el galante reportero acepta sin pensarlo dos veces. El técnico argentino es el candidato que suena para reemplazar justamente... ¡Es mi día de suerte! ...al jugador y hoy entrenador del Real Madrid. ¡Soy guapo! ¡Lo sé lo...! Creo que dejaré mi canal de YouTube y me meteré en una escuela de periodismo. Pero Ricardito no es el único afortunado en este canal. Si no me crees, mira como una de sus compañeras. Vanessa de la Torre tuvo la suerte de ser captada en cámaras justo cuando estaba comiendo su almuerzo. ¡No se puede tener más mala suerte en el mundo! 1 a 18 minutos de la tarde, continuamos dos trabajadores de una finca bananera. ¡Qué vergüenza! ¡Atrapada! Estoy seguro que querrás ver la reacción de este tipo. Cuando esta guapa modelo se pintó el uniforme de su selección favorita en el cuerpo. Si quieres ver el video completo, recuerda que te lo dejaré en la descripción y en la esquina superior derecha. En el programa Acábatelo, la conductora Gaby Ramírez decidió hacer un arriesgado reto con su compañero Mayito. El cual consistía en que la chica debía pararse de cabeza y quedar colgada con sus piernas del cuello del pobre conductor. ¿En qué está pensando, pají? ¡No, no se muera, Shifu, por favor! ¡Estoy muerto, idiota! ¡Wow! ¡Qué arriesgada maniobra! Felizmente todo salió bien. Y no le pasó como a Cristal Silvia, que se encontraba presentando su canción mermelada en el programa Quiero Cantar. Pero para ponerle la cerecita del pastel a su show, decidió caerse con una aparatosa caída después de la presentación. Tranquilo Ned, piensa en la Biblia. Silvia rompiéndole el escenario, Quiero Cantar. ¡Arruda! Andas valiendo, verga. ¡Uu! Eso tuvo que doler. ¡Vaya, pobre chica! Al igual que esta brasileña, que al parecer estaba algo ebria cuando fueron a entrevistarla. ¡Esta perra está loca! ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Eh, Miguel! ¡Pobre cosita fea! Probablemente esta es la conductora del pronóstico del tiempo con menos suerte en el mundo, ya que después de cerrar su sección, no le dio tiempo de salir de la escena, y al parecer, los nervios le jugaron una mala pasada. Aquí mi reporte del pronóstico del tiempo, me dio muchísimo gusto poder acompañarlos. Yo los espero hasta el día de mañana. Buenas tardes. ¡Ay, pero qué idiota! ¡Pobre chica! Seguramente a partir de ahora tendrá más cuidado. Al igual que esta otra reportera, que se encontraba en un reportaje muy cerca a un helicóptero, pero todo estaba a punto de salirse de control, cuando el helicóptero se acercó un poco más a la chica. No, es que ya va de verga, güey, ya. ¡Pobre chica! ¡Pobre chica! ¡Pobre chica! Vaya, no me imagino el susto que debió haberse llevado esta mujer. Sin embargo, la que sí se llevó un buen susto fue la conocida Jackie Bragamontes, que estaba grabando un video por campaña navideña, pero no se imaginaba que su largo vestido le jugaría un mal momento. ¡Ah! ¡Esta güera está loca! Al menos la guapa mujer lo tomó a la broma. Esperemos que no haya pasado de un pequeño susto. Recuerda suscribirte, mi amigo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.